No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, ¿por qué no me has dado un poquito de noche? No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque yo lo extraño como antes su ausencia, porque yo...